Si me ayudas con la pano fría No sé para qué volviste Si yo empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrías Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar ¿Qué pena me da? ¿Qué pena me da? Si vete al final de este amor Ya no queda nada ¿Qué pena me da? 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 ¿Qué pena? ¿Qué pena me da? Llorando, llorando, también olvidarme mejor Que pena me dará, perdiendo nada de este amor Ya no queda nada, solo una pobre condición A la vuelta, por ti, mi alma Y ya te trajo, mi extraño Mi amor, te la olvidaré Y ya te trajo, mi extraño Mi salgo, para olvidar Y ya te trajo, mi extraño 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 Si nos quieren buscar en Facebook Sesuales Paz, oficial page Ahí salen todos nuestros consejos